Hola, buenas. Aquí os enseño hoy una cornicabra salvaje que se chaspó, no sé cuándo, porque yo esta oliva la arrendó este año. Y os voy a enseñar cómo apañarla para luego injertarla, ya que hoy hace mucha calor y tengo previsto de empezar a injertar por aquí en campo a partir del día 12. Si el día 12 o el día 13 puedo injertar, pues ya os enseñaré un vídeo de cómo hago yo lo injerto y dar algunos datos importantes a la hora de injertar. Pero bueno, yo esta planta la veo que tiene savia, quizás está buena para injertar, pero para aumentar el flujo de savia y a dejar las baratas que yo voy a injertar, vamos a hacerle una poda de aclarado, dejando las principales ramas que mejor estén para injertar. Y así luego tener una buena brotación en el injerto, porque ya al hacerle una poda hacemos que tenga un flujo de savia en el que influyen unas partes que son cicatrizantes y mejoran el agarre del injerto, entonces no es aconsejable en algunas partes, pero en este tipo de plantas pues es aconsejable porque ayuda mucho. Bueno, pues voy a ver si dejo el móvil por aquí, en un arbusto de estos. Y a ver si hace un buen enfoque. Bueno, más o menos parece que ha quedado, no vale. Hay alguna madera más dura. Ya es porque está mareada ahí ya de algún veneno que le ha caído. Pero bueno. Vamos a verlo como queda. Vamos a verlo como queda. Vamos a verlo como queda. y Sincronización Andrea Oroz y y Y ya está. Así me ha quedado Para que veáis Muchas veces la suerte que tiene uno en el campo De que está y no le pican los bichos Fijaros Al lado de donde he puesto la cámara Están alteradillas Pero no haciéndoles nada Estos animales no nos van a picar Vamos a dejarlos tranquilos Luego aparte que son de una raza Que son un poquitín más pequeñas Que las que veis por la calle Y estas vispas son buena gente Bueno Aquí tenéis el aclareo que le he hecho He dejado más de la cuenta ¿Por qué he dejado más de la cuenta? Porque las voy a injertar todas Y este año que viene Cuando me agarren los injertos Pues dejaré todos los injertos Que me hayan agarrado Con esos injertos Pues igual que los que hice el año pasado Pues los tendré de vivero de yemas Usaré las yemas Porque van a ser de lo mejor cico que se cría Y luego para todos los que hayan quedado A otro año Dejaré los que más me gusten Daré una cruz baja Y los seguiré usando de yemas Con el tiempo Habrá uno que deje más alto Y será el que se quede Casín, espero que os haya gustado el vídeo Este es el día 12 Si tenemos tiempo No cambia el tiempo Y empieza a refrescar por debajo de los 35 grados Ya veréis un vídeo muy interesante Sobre el injerto Casín, un saludo a todos Espero que os haya gustado el vídeo Y el que le guste mi contenido Si quiere suscribirse Lo tendrá mejor para seguir los vídeos Venga, un saludo a todos Y a cuidarse